¿Necesitas saber cuántos valores únicos tienes en un listado que cumplan la condición que tú quieres? En el vídeo de hoy te enseño cómo puedes hacerlo usando la función ContarSí de Excel. Este vídeo forma parte sobre la serie que estamos haciendo sobre cómo sumar en Excel, por lo que si te interesa conocer todos los detalles o necesitas empezar desde el principio, te dejo todos los vídeos en la cajita de información. Y ahora sí que sí, quédate, que empezamos. Antes de empezar a ver cómo usarla, vamos a definir para qué sirve. Y Excel nos dice que sirve para contar el número de celdas que cumplen un criterio. Es decir, contar los valores únicos que se repiten dentro de un rango. Algunos ejemplos para que lo entendáis mucho más fácil, imaginaros que tenemos un listado con las ventas que hemos realizado en nuestra zapatería, que además es el ejercicio que vamos a ver, y nosotros tenemos 100 registros. Zapato marrón, zapato azul, zapato de tacón, la bota, el botín, no sé qué, no sé cuántos. Y nosotros queremos saber cuántos zapatos marrones hemos vendido. O imaginaros que trabajamos en una centralita y llevamos un registro de cuántas veces llamamos a una persona. O si tenemos una academia, como ya hemos visto en algún vídeo, y nosotros vendemos distintos tipos de curso, tenemos clases de inglés, de ciencias, de matemáticas, de literatura, de mil cosas más. Y tenemos un listado de todas las ventas de todos los alumnos que se han inscrito a nuestra academia durante el mes X. Nosotros queremos saber cuántos alumnos tenemos, cuántos alumnos únicos tenemos en clases de inglés, cuántos alumnos únicos tenemos en clases de ciencias. Pues para eso usaríamos esta función. Los argumentos de esta función son sólo dos. El rango y el criterio. El rango sería el listado, los datos en los que queremos que busque nuestro criterio, y el criterio es la condición que nosotros queremos buscar. Del listado, por ejemplo, de los alumnos que se han inscrito en nuestra academia, pues queremos saber cuántos alumnos tenemos que se han inscrito a clases de inglés. Y una vez que hayamos entendido la parte teórica, vámonos al Excel, que empezamos con la práctica. Venga, pues ya estamos en el Excel, ¿vale? Y lo que nos encontramos aquí, tenemos las ventas que hemos realizado durante el 15 de noviembre, por categoría, la referencia del producto y el precio. ¿Vale? Tenemos aquí un listado de todas las ventas que hemos realizado durante este día. Antes de usar la función contar sí, que es la que queríamos ver, quiero mostraros a lo que yo me refiero cuando os hablo siempre de la automatización de Excel. Veis que aquí tenemos una tabla de precio en la que tenemos las referencias de nuestros productos, ¿vale? Pues el BT001 corresponde a un tipo de bota, el SD001 a una sandalia. Bueno, esto es una referencia a modo ejemplo y aquí tenemos su precio. Y aquí, en la tabla de las ventas que hemos realizado, lo que hemos hecho ha sido usando la función buscarV, lo hemos automatizado, ¿de acuerdo? Le estamos diciendo que, vez que yo escriba una de estas referencias, automáticamente a mí me traerá el precio, ¿vale? Vamos a hacer la prueba. Si yo aquí le digo, venga, pues ponme esto aquí, se lo pongo aquí, esto es una sandalia, porque me llama el cabello de otra venta y lo pongo. Veis que automáticamente me pone el 14,95, que si nos ponemos aquí la SD001, lo tenemos aquí, son 14,95. Si no fuera esto y sino que fuera una bota, veis que me lo cambia automáticamente. Esto es a lo que yo me refiero cuando os hablo de automatizar. Es muy importante que automaticéis al máximo para ahorraros tiempo y ser muchísimo más eficientes. Y ahora ya sí, vamos a empezar con el ejercicio. Lo que queremos saber hoy es cuántas unidades del zapato de la referencia 0001 hemos vendido. Como aquí yo tengo una lista muy grande y no me voy a poner a contar, tenemos que usar la función contarSí, que lo que va a hacer es contar dentro del rango que le digamos cuántos valores cumplen la función que nosotros decidamos. Esta función es muy fácil porque solo tiene dos argumentos como ya hemos visto. Nos venimos a nuestra celda, le damos a igual, escribimos contarSí, abrimos paréntesis y vamos a abrirnos la ayuda de Excel para que sea mucho más fácil. Como veis nos dice que tenemos que elegir el rango, es decir, la lista en la que yo quiero que me busque el criterio que yo elija. Yo os aconsejo que vayáis más allá. ¿Qué pasaría si mañana yo añado nuevos datos a esta tabla? Pues que el rango se me quedaría corto. Entonces, en vez de hacer esto, lo que yo recomiendo es que elijáis toda la columna. Y ahora el criterio, pues en este caso nosotros queremos que sea el ZP0001, entonces lo buscamos aquí y le decimos que sea este. Le damos a aceptar y nos salen seis unidades. Vamos a comprobarlo. Filtro y le decimos que nos coja únicamente los 001. Bueno, pues como veis son seis, estaría bien, ¿de acuerdo? Vamos a calcularlo para el siguiente producto. Y ahora queremos que el criterio sea ese de 005. Y ahora vamos a hacerlo sin la ayuda, ¿vale? Porque lo hemos hecho varias veces, en este caso es muy fácil. Entonces abrimos paréntesis y veis que aquí lo mismo, ¿vale? Nos dice que seleccionemos el rango. Vamos a decirlo en este caso solo con esto. Punto y coma, ¿vale? Que es lo que aquí nos pone. En algunos casos os puede poner que sea solo una coma. Y el criterio, que en este caso es la BT001. Y ya lo tendríamos. Si nosotros quisiéramos saber cuál es el total de las ventas que hemos realizado durante el día de hoy en base a cada producto, podríamos usar la fórmula sumar sí que vimos en el vídeo anterior que os voy a dejar por aquí. Como veis, aquí yo ya la he hecho, pero para que veáis que esto sería lo mismo que si lo multiplicásemos, veis que nos coincide, ¿vale? Podríamos automatizarlo de las dos maneras, usando la fórmula sumar sí o haciendo la multiplicación. Si el día de mañana nos cambiáis el precio de alguno de los productos porque o bien hay un incremento, hay un descuento, o nos hemos equivocado, lo que sea, al tener todo esto automatizado, si aquí venimos y cambiamos esto y ponemos, vamos a poner una cantidad muy muy grande para que veáis el cambio, ¿vale? Ponemos que esto vale 990 euros. Como veis, aquí se nos cambia automáticamente, ¿vale? Por eso, automatizad, automatizad y automatizad. Vale, pues ahora lo que hemos hecho ha sido hacer el cálculo para todo y ahora lo que vamos a hacer es ver el total, ¿vale? Lo hacemos usando la autosuma. Os dejo por aquí el tutorial de la autosuma, ¿vale? Para que aprendáis a usarlo a nivel pro. Y para acabar lo que vamos a hacer es, vamos a hacer, pues, un informe, ¿vale? Muy fácil, simplemente vamos a coger aquí y vamos a hacer unos gráficos para poder tener nuestra información. En este caso, venga, voy a elegir aquí. Lo hago muy rápido, ¿vale? Para que lo veáis. Y ya con el gráfico lo que tenemos es un informe muchísimo más visual de lo que han sido nuestras ventas durante el día de hoy. Y ya está. Veis que usar la función contar sí es bastante fácil, es bastante útil. Es verdad que esto es una forma de hacerlo porque también podríamos hacerlo usando tablas dinámicas que ya lo veremos más adelante. Pero recordad que cuando se trata de Excel hay que practicar porque no vale verlo únicamente. Así que saca tu Excel, escríbete unos datos y empieza a practicar para poder interiorizar esta fórmula. Si te ha gustado el vídeo, dale un like, déjame un comentario si tienes algún tipo de duda para que te lo podamos responder. También nos puedes seguir en Instagram y dejarnos dudas allí. Y no te olvides de compartir el vídeo con todos tus amigos, con todos tus compañeros a los que les pueda resultar de utilidad para que sigamos creciendo. Por mi parte, esto es todo por hoy. Muchas gracias por haberte pasado por aquí y nos vemos en el próximo vídeo.